Ayala, 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 ralaralá Mi Incasola anda buscando una canción para mí Y unas estrellas hermosas, claro que me pagas o rí, pero no andas o palo, porque estás longe de mí. Ay, 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 ay. Dí que o mar tenga amores, sé que a lúa también, que a mí me entran de pelos, porque nunca os pere. Se ti no volves a amores, ti no has de volver. Desde que yo te vi, no puedo vivir sin ti, yo no sé, yo no sé, pero estás dentro de mí. Desde que yo te vi, no puedo vivir sin ti, yo no sé, yo no sé, pero estás dentro de mí. Bueno.